Lo tengo a Emiliano Fujato, bioquímico, Emi Anlegro Velázquez, saluda, bueno, estamos ahí, como siempre, con las noticias que cuando hablamos de noticias son malas por lo general, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, bueno, en este caso son un poco tristes, es así, nos entraron a robar, aparentemente anoche, creo que también aprovecharon la tormenta un poco. Claro. Voy viendo las imágenes, el robo y el destrozo, todo es de valor en un laboratorio, pero ¿qué es lo que llevaron? ¿Qué es lo que podemos, no sé, contarle a la gente como para que tenga una idea? ¿Y qué le puede servir de lo que llevaron a un robo como este, Emiliano? Bueno, esto es una clínica donde hay varias especialidades médicas, dentro de ellas también está el laboratorio, bueno, al cual yo soy el dueño, del laboratorio principalmente robaron una centrífuga y un microscopio, que son principalmente las herramientas necesarias e indispensables para trabajar día a día en el laboratorio, o sea que yo en este momento lo tengo parado. Bueno, también se trayeron varias computadoras de la clínica, celular, impresora y trabajo, y también otras herramientas de los otros médicos. ¿Dinero en efectivo? Uno se preguntará, ¿había dinero en efectivo? ¿Pasó algo del medio? ¿O solamente en la oportunidad? ¿Qué crees que es lo que pasó ahí en el laboratorio? ¿Se mandaron, no me dijiste, aprovecharon la tormenta? ¿O pensás que ya tenían algo visto? Bueno, las dos opciones pueden ser válidas. Nosotros notamos en los últimos días presencia de gente ajena a la clínica, que no son pacientes que empezaron a concurrir para pedir entrar al baño, que también en ese momento aprovecharon la oportunidad de robarse un cesto de basura del baño. Bien, anoche mismo quisieron robar la moto de una empleada de acá a la clínica, que estaba en la vereda, notamos también que en los comercios vecinos han querido entrar en los últimos días, o sea que parece que en la cuadra o en la zona ya han hecho un pequeño trabajo de inteligencia. Digo esto también porque nosotros tenemos cámara, pero resulta que antes de entrar apagaron, cortaron la luz y cortaron el Wi-Fi. Claro, tenían en eso, si no estaba estudiado en estos movimientos previos, conocedores, digo, no fue un boleo, voy veo una luz y me mando, no, o no veo luz y me mando, conocedores lo que iban a hacer. Totalmente, sí, sí, yo creo que por lo menos conocían un poco el movimiento, han ingresado por el patio, una puerta trasera que era la clínica, y lo primero que se encuentra es el laboratorio, y en el laboratorio, bueno, hay equipos que para los ladrones tal vez llamen la atención, como es un microscopio, una centrífuga, y yo creo que manotearon, tal vez también son elementos muy difíciles de vender, hay que venderlos a profesionales del aire de la salud, también quiero instar a estos profesionales a que, bueno, no compren estos elementos, que siempre verifiquen cuál es el origen, la vericidad. Esto es claro, digo, hay un círculo medio cerrado de quienes pueden adquirir este tipo de elementos. Hacemos un recorrido, me dijiste esto en el laboratorio, hay otros consultorios, ¿qué más se llevaron? Bueno, eso vamos mostrando algo de lo que puede pasar, pero ¿qué más se llevaron como para que estemos atentos? Y si alguien ve algo, obviamente puede avisar. Bien, bueno, repito, es una centrífuga, un microscopio óptico, aproximadamente cuatro notebooks, que son de uso particular de los médicos, después tenemos también algo importante, es una computadora que es específica de un equipo de oftalmología, eso también es importante, bueno, el celular de la clínica, algunas herramientas también de una médica estética, bueno, estamos terminando, justamente ahora está la dirección criminalística revisando el lugar, levantando huellas, y bueno, además de todo el desorden, porque evidentemente tuvieron mucho tiempo para revisar cada rincón de la clínica. Y cuando vemos las imágenes, y le cuento al oyente, nosotros estamos pasando en el canal de YouTube, si se han tomado un tiempo, hasta veo, no te digo que está el café, si se han tomado un café, pero ¿tiempo se tomaron? Sí, 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 tiempo se tomaron, ingresaron por la puerta trasera, han sacado muchas cosas, y hay muchas cosas que han salido por la puerta del frente, y muchas cosas que la han dejado en el escritorio del frente, o sea, que no se han podido, no sé si se fueron rápido, no hicieron, pero bueno, se han querido llevar hasta la cafetera, que bueno, la dejaron ahí, y evidentemente estaban con mucho tiempo. Y lo que hicieron también es trabar la puerta, porque yo me doy cuenta cuando esta mañana, cuando quiero entrar, la puerta estaba trabada, y tuvimos que llamar a un cerrajero. O sea, yo considero que por lo menos, no es la primera vez que lo hacen, que saben cómo es, cómo trabar, para demorar un poquito todo el proceso. Bien, claro, claro, boleo, boleo, che, vamos ahí, ahí luego entramos, veníamos caminando por la calle, vimos y nos mandamos, no, evidentemente algo previo tienen. Esperemos tener noticias, decimos siempre a la gente de esto y un montón de cosas, ¿no? Con ver robada de algún lado sale, o esa súper oferta ostentadora de ganga ya, bueno, ya saben de dónde vienen, chicos, después nos toca a nosotros. Emi, a vos, un abrazo a todos los dos, que ahí, bueno, esperemos que... ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Reforzar? ¿Qué van a hacer? ¿Reja? ¿Qué falta? No, no sabemos. Y sí, tal vez alguna reja de apoyo, alguna alarma. Igual yo considero que si están decididos a entrar, van a entrar de alguna otra forma. Lamentablemente es así. Ah, ahora es... Porque yo quiero recalcar esto, que no solamente nos perjudicamos nosotros en la clínica, sino también los pacientes. Justamente esta mañana yo tenía turnos programados para pacientes que tienen cirugía, tenía que sacar de sangre y, bueno, las tuve que reprogramar, derivarlas a otro laboratorio. Eso también hay que concientizar un poquito que también la comunidad se perjudica en esto. Y, bueno, entonces, por eso es donde nosotros, después, en el momento que estamos tentados para comprar algo, eso no lo tenemos que hacer, por supuesto. Luciano Torren, 2.500. Un saludo ahí a toda la gente de la clínica. Bueno, ahí esto que... Hoy, ¿cuántas habrá veces pendiente la radio? Escuchaste que le tocó a otro. Hoy están dando su testimonio. Es así. Abrazo, Emi. Un abrazo. Muchas gracias.